Diccionario. Arroba diccionario. La excitación, se refiere a un estado de estimulación o aumento de la actividad en un organismo o sistema, que puede manifestarse de diversas formas. En un contexto general, puede implicar una respuesta emocional intensa, como entusiasmo o nerviosismo, que resulta en un aumento de la energía y la actividad. En la biología, la excitación puede describir el aumento en la actividad eléctrica o química en células o tejidos, como en el caso de los neuronas que responden a estímulos. Además, en física, la excitación se refiere al aumento de la energía en un sistema, como en los átomos o moléculas, lo que puede llevar a la emisión de luz u otras formas de radiación.